Damas y caballeros, señoras y señores, ya comienza Detraje y hoy vamos a hacer un viaje por el universo. Así es Rey, y también acompáñenos a ver los datos relevantes que son conmemorados y recordados el día de hoy. No se pierda esto, que veremos esto y mucho más en Detraje. Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más esta semana que venimos cargados con nuevo contenido, por supuesto, nuevas noticias para todos ustedes. Y hoy, que yo decidí venirme un poquito de paseíto, me he venido al Museo del Niño Chiminique, en donde hay una exhibición interesantísima que ustedes en casa van a poder disfrutar solo aquí en Suyapa TV Educativa y, por supuesto, en Detraje. Pero bueno, quiero presentarles a un personaje que me he encontrado por aquí. Él se llama Captain Dwayne. Capitán Dwayne, ¿cómo está usted? Bienvenidos, mucho gusto, súper bien aquí. Puchikamea, me asombra su perfecto español. ¿Dónde lo aprendió? Ah, por ahí, tomamos unos cursitos con gente de acá, de Honduras, para... Ah, bueno, pero fíjense que ha resultado de verdad que excelente porque su español es perfecto. Yo al menos le entiendo todo. Si no entendemos algo, no se preocupen, que por ahí andamos unos traductores y vamos a traducirles a todos ustedes. Capitán Dwayne, ¿cómo está usted? Cuéntenos, ¿qué es lo que vamos a poder disfrutar el día de hoy? Pues, les cuento que vamos a poder aprender sobre todo de la galaxia, planetas, nuestros planetas, Tierra, sobre extraterrestres. ¿Habrá vida o no habrá vida fuera de nuestro planeta? Ya, cuéntenos usted, ¿y a quién confianza usted que ha tenido la oportunidad de salir de la atmósfera y visitar otros planetas? ¿Alguna vez ha tenido un encuentro cercano de esos, del tercer tipo? Si te doy un dato curioso, es que sí, sí se han dado encuentros. ¡Ay, ay, ay! ...ciertos encuentros. Eso da nervio, de verdad. La verdad, sí, o sea, varios astronautas, todavía un dato así curioso, varios astronautas han dicho que se han dado esos encuentros y se han desmayado. Ah, pero es que la verdad que, mire, usted que ahora pertenece a la NASA, la NASA ha ocultado muchos, muchos secretos, ¿verdad? Se lo han quedado como para ellos. Sí, 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 hay super datos que son top secretos. ¿Y usted no va a tener problema por andar divulgando eso? Mmm, vamos a ver, hasta cierto nivel. Cuéntenos, ¿la exhibición cómo se llama? La exhibición se llama De Viaje por el Universo. Excelente, De Viaje por el Universo. Vemos que la iluminación en esta zona de acá debe ser, no sé, a lo mejor por el punto atmosférico, qué sé yo, por lo que hace a veces como que varía. Recuerden que allá en el espacio, pues, en ciertos lugares tenemos luz, en ciertos lugares no. Así que estamos en ese constante movimiento. Ah, bueno, excelente. ¿Cuándo comenzó la exhibición y hasta cuándo la vamos a tener? Esta exhibición la tenemos desde el 4 de agosto y nos vamos hasta el 22 de septiembre. 22 de septiembre, o sea que usted todavía, pues, tiene ahí unos tiempecitos para poder disfrutar de eso. Dentro de la exhibición, ¿podemos mencionar alguna cosita de lo que vamos a ver? Ok, vamos a poder observar galaxias, sistema solar, la luna. Te cuento, doy un dato curioso. Por ahí tenemos un pedacito de la luna también. De verdad. Pero es un pedacito de luna real. Real, real. ¿Y ese quién lo trajo? ¿Cómo se hizo para conseguir esto? Fue una donación de Estados Unidos. Ey, ¿se fijaron ustedes? Ahorita ya nos iluminó un rayo del sol. ¿Será que el punto en donde estamos ubicados gira más rápido? ¿A qué se deberá eso, capitán? Puede ser. Es depende de la ubicación que tengamos en el espacio. Ahorita, pues, por estos rayos estamos un poco más cerca del sol. Ajá, excelente. ¿Quiénes pueden visitar esta exhibición? ¿Desde los más chiquititos? Hasta los más grandes. Aquí no hay límite de edad. Es el más pequeño desde un año, menos de un año, hasta el más viejito. Aquí todos se divierten. Ah, bueno, excelente. Y cuéntenos, ¿cuánto es el costo para poder tener acceso a esta exhibición? Y no sé si eso nos incluye el resto del museo. ¿Cómo es la cosa? El costo es de 175 lempiras adultos y 150 niños. Y claro, ya este costo viene incluido una visita a nuestro Museo Chiminique. Y todo ese recorrido, entonces, viene cargadísimo de mucho contenido. Información, diversión, todo. Ustedes solo vengan, vengan con sus preguntas, traigan las apuntadas, que aquí nosotros se las aclaramos todas. Uy, excelente, porque miren, déjenme decirles que yo traigo mucha, mucha información. Por ahí en la entrada me decían, pero usted viene con esa camisa de Pink Floyd a la exhibición del universo. Pero es que este se llama The Dark Side of the Moon. Entonces, yo quiero descubrir qué es lo que hay en el lado oscuro de la luna. Usted ha tenido la oportunidad de estar por ahí. Y te cuento, en el lado oscuro de la luna nadie ha estado. Es demasiado oscuro. Nadie ha estado. Ni siquiera el señor Neil Armstrong. No, ni él. Porque el lado oscuro de la luna, pues, se ha descubierto que tiene unas cosas como bien, poco peculiares, por decir algo. Entonces, todavía no se sabe. Se están haciendo estudios para poder viajar a esa parte. Pero es que fíjense que eso es lo que no me gusta de ustedes, los astronautas que lo dejan a uno con la expectativa. ¿Cómo que cosas un poco peculiares? No le entiendo. Pues, todavía no se sabe. Puede ser que la superficie sea un tanto diferente. Recuerden que ya estamos en un lado oscuro. Puede que ya no podamos ver. Entonces, hay ciertos estudios que se están dando por ahí. Pero es que, mire, yo voy a hablar desde mi ignorancia. Si yo estoy equivocado, usted me dice, la luna no tiene movimiento de rotación, solamente de traslación. Claro que sí. Tiene rotación y traslación. ¿Y entonces cómo es que hay un lado que siempre está oscuro? Recuerden que cuando la luna está llena, ¿qué vemos? Nada, ¿verdad? Pues sí, la vemos toda. No, perdón. En la luna llena sí la vemos toda. En la luna nueva... Ah, bueno. En la luna nueva sí no vemos prácticamente nada. No vemos nada. Entonces, estamos viendo qué. El lado oscuro. Entonces, ahí está. Nosotros, los astronautas, solo hemos estado desde el otro lado. Ya. Y no pueden así como hacer unos cálculos un poquito más precisos para que aterricen en el lado oscuro. ¿O les da miedo? ¡Les da miedo! ¡Ya lo descubrí! ¡Ya lo descubrí! Pero bueno, capitán, ya vamos a empezar entonces el recorrido. ¿Puedo estar así, vestido así o tengo que ponerme un traje especial yo? Sí, así puede. Solo que vamos a tener un entrenamiento. Ah, ok. Hay que hacer un entrenamiento para ser astronauta también. ¿Y eso lo vamos a hacer ahorita o después? Como guste. ¿Dónde vamos a hacer ahorita, entonces? Bueno, entonces, ahora, primer requisito. Ajá. Tener una agudeza visual, 20-20 en cada ojo. No, ya. Ahora. Ahí ya me aplazó porque es de visión corregida. Ok, pero con los lentes, ¿ves? Muy bien. Yo creo que sí. Entonces, sí. Tenemos bien. Ok. Ahora, la segunda, presión arterial. Tranquila. Ajá. 120-80. ¿Así la tenés? Sí. Listo, entonces sí, podemos ir. Tercera, la estatura entre 1,57 y 1,90. 1,57 y 1,90. Sí, estoy entre ese rango. Ah, listo, entonces estamos bien. Ahora vienen los entrenamientos. Ajá. Ok. Esta es una prueba de ingravidez y aceleración centrífuga. Ay, ay, ay. Necesito que ahí donde estás... No importa que me haya comido una baleada, ¿verdad? En el desayuno, porque aceleración centrífuga me suena a mí como... No, no, entonces tienes que controlar eso. Ok, bueno, vamos. Ok, necesito ahí donde estás tres vueltas. Súper rápido. Tres vueltas, sí. Dos. Y... Tres. Tres. Listo. ¿Mareado? Un poquito, sí, un poquito. Entonces sí, ya pasaste el primer entrenamiento. Perdón, perdón. ¿El requisito ahí es que se mareé o que no se mareé? Que no se mareé. Ah, no, entonces estoy medio ahí como de 60. No, no, pero... Pasé de panza, ¿ah, 60? Pero, pero lo controlás. Va, va. Ah, listo. Entonces vamos. Ahora, segundo entrenamiento. Segundo. Supervivencia militar acuática. Ah, no, venga, sí, yo, un máster. Bueno, entonces vamos a hacer, vas a contener la respiración 10 segundos. Uy. Sencillo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. No, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Listo, entonces sí. Sí, sí, estamos bien. Tranquilo, entonces sí, ya estamos preparados. Ah, bueno, excelente. Usted no se puede levantar de su asiento porque ahorita vamos a empezar junto al Capitán Duane este recorrido por el universo. Vamos, Capitán, vámonos. Escucho a la Tierra. Vamos a ver a Venus ahora. Este sí suena a Puerto Rico. Bueno. A la puerta de tres, todos suena. Bueno. A la puerta de tres, todos suena. Vamos a seguir en el recorrido y vamos a poner atención acá. ¡Vamos! 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 Pues era una pregunta a ustedes, en caso ustedes creen en la vida fuera de la Tierra. Bueno, vamos a ver un poquito acerca de eso, como Hollywood a lo mejor nos ha pintado lo que son los alienígenas, que son los alienígenas, y hay una súper pregunta acá, ¿y tú cómo te los imaginas? Pues miren, cada quien puede tener su propia concepción. Pues este que tenemos acá lo vemos con ojos grandotes, a lo mejor una coloración un poco verde, una boca pues con labios muy delgados, y en la frente pues vemos ahí unas protuberancias un tanto extrañas, se dice que la vida fuera de la Tierra pues puede tener inteligencia superior. Vamos a avanzar, entonces… ¡Ja! ¿Verdad que los asisté? Estoy seguro que estaban concentrados ahí en el alienígena ese. Hay muchas películas que se han hecho también para ilustrar lo que es la vida fuera del planeta Tierra, y es que Hollywood nos ha llevado a tantas cosas, y entre ellas pues está la saga de Star Wars, que para muchos coleccionistas, ¡Ah! Eso es como un tesoro, los objetos más pequeños que giran en torno a esta película pues… valen mucho la pena comprarlos, yo no soy muy bueno en esto en realidad, este creo que… no sé si es Dark Vader, está Luke Skywalker, entre otros, que yo la verdad pues desconozco un poco. Este es de otra película también, de Guardianes de la Galaxia, donde salen ahí un montonón de personajes, y en los que Hollywood, como les mencioné antes, se ha inspirado para llevar a la pantalla grande. Y aquí pues podemos ver uno de estos personajes tocando a lo mejor tu ventana, ¿te imaginas que miedo que en la noche estés durmiendo de lo más tranquilo? ¿Y venga una criatura de estas así cabezona y ojona y te toca la puerta? No, 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 eso no es conmigo. Bueno, miren, por aquí hay más, más relacionado con la Guerra de las Galaxias o Star Wars. Miren cuántos juguetes ilustrativos de esta película, definitivamente pues esta es una colección que aunque ustedes no lo crean y solamente muchos, solo veamos plástico y juguetitos, pues otros ven ahí mucha historia del séptimo arte o del cine como lo queramos imaginar. Fíjense que es importante a veces levantar un poquito la mirada para poder observar cosas que a lo mejor están fuera de nuestra vista y es que ahí tenemos una simulación de una nave espacial. Miren ustedes, había una película, me acuerdo en los años 70, que se llamaba Abducidos, entonces era como un rayo o un haz de luz que salía así del centro de la máquina y luego eso literal te succionaba, así, y te llevaba para el espacio y luego aparecían en otros tiempos, en otras locaciones a lo mejor muy muy lejanas y bueno a lo mejor esta máquina eso es lo que está, lo que está simulando. Miren ustedes, como, no, 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 me lleva, me lleva, no, se la creyeron ustedes en casa, verdad, ya dijeron, desapareció Rey, va a aparecer allá en la India, no en la India no, mejor en, ¿cómo se llama este lugar que es súper millonario? A ver si me ayudan. Dubái, por ahí en Dubái. Pues no Dubái no, porque en realidad solo ando como 6 pesos en la bolsa, ando 20, pero no creo que me ajuste para ir a Dubái, entonces no, que me arroje mejor en, en un puesto de baleadas, donde pueda comprar una baleadita, pero bueno, vamos a ver si esta máquina, este platillo volador me lleva hacia otra época, yo por lo pronto, pues los veo en un ratito y nos vamos a una brevísima, pero súper breve pausa, ya regresamos. Bueno, bellas y bellos, ¿cómo están el día de hoy? Estamos arrancando, Rey, yo sé que te sentís bello, eso es algo, eso es algo que bueno, que te sentís así, Marvin nos contestó, yo creo que es que está ahí, lo que pasa es que hoy anda Marvin penoso, hoy anda, no sé, yo, a Marvin lo vi como con una cara como de arrepentimiento, no sé qué habrá pasado esta semana. Aquí el guapo es Rey, es Rey. Sí. Estás listo, bellos y bellas, aquí es bellos. Es que bellas y bellos los que nos están viendo, pero aquí todos los que estamos acá somos bellas y bellos también. Chicos, el día de hoy tenemos un programazo que trata sobre la asertividad o lo que es, pues, lo saludable en este caso, ¿no? Rey, a tu juicio, así como a conciencia, vos que sos el más inteligente aquí, ¿qué consideras que es la asertividad, Rey? Fíjate que a juzgar por la palabra, por lo que podría decir, pues la asertividad es como esa capacidad que tenemos los seres humanos de comunicar las cosas en tiempo y forma, es decir, cuando haces comentarios o vertes tu opinión acerca de algo, pero lo haces de una manera correcta, razonable, en tiempo y forma. Como que acertás. Marvin, ¿vos? Pues ya sea. Similar, una respuesta similar a la de Rey, siento que es tener un poquito de prudencia y tac, tac, es tener la razón. ¿Quién lo dice? Es tener la razón y no restregarle, pues, a otra persona o la persona con la que esté hablando esa verdad. Pues miren que le voy a decir, yo les quiero decir, bueno, en mi humilde pensamiento, ¿verdad? No, yo creo que la asertividad, vamos que todo a uno ser asertivo valga la redundancia, pero es que es cierto. O sea, ser asertivo en las decisiones también que uno toma, en la forma de conducirse, pero no es necesariamente así, sino que dice, la asertividad es una habilidad social, ¿ok? Que poseen ciertos individuos de comunicar, tal como le dijo Rey, Marvin, por favor, pagarle 100 lempiras. Sí, muchas gracias. Y defender sus propios derechos. Amigas y amigos, esto es súper importante, ¿sabes por qué? Porque hoy en día la gente no habla, o sea, no defiende sus propios derechos, no defiende sus convicciones, son personas, no todos, ¿sí? Pero son personas extremas, o son muy sumisas o son muy explosivas. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando son muy sumisas, pues lastimosamente pierden su propia identidad. Y cuando son personas, por el contrario, muy explosivas, más bien se meten en problemas. Entonces yo creo que es de encontrar un balance. Ok, espérenme, antes de que sigan. Dice, e ideas de manera adecuada respetando la de los demás. Por ejemplo, chicas y chicos. Yo les quiero contar una anécdota de que antes de nosotros entrar a cámaras... ¿Queremos cicatrices de fondo? No. Antes de entrar a cámaras, Marvin, Rey, nuestra productora y yo, estábamos teniendo una conversación sobre un cantante muy famoso hoy en día y Marvin dijo que no sabía cómo a nosotros nos podía gustar eso. Ahí vamos a que él no es una persona asertiva, porque él no está comunicando como debería de hacerlo, ¿no? Y él debería respetar el derecho de los demás. No, perdón, entonces no es asertiva. No, no es asertiva. Ah, ok. Él no, ¿me entiendes? Pero nuestra productora, Crisia, y yo sí, porque nosotros defendimos lo que nosotros pensamos al respecto. ¿Me entiendes? Pero la asertividad, entonces, o él no será asertivo en el caso de Marvin, según Celeste, no es que yo lo esté diciendo también, es cuando Marvin exterioriza eso. Es decir, si él lo piensa, pero se lo queda, entonces ahí sí es asertivo. No, 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 porque tiene que conocer a la señora prudencia, a él, o sea... No, por eso mismo repito, si él lo piensa, pero se lo queda para él, no está siendo asertivo, porque debe comunicarlo. Ah, entonces está bien que lo haya comunicar, pero no la formen como lo dijo, porque él dijo, yo no entiendo cómo hay personas que les pueda gustar eso, porque significa que él está juzgando. Y al momento de vos juzgar, no sos una persona asertiva. Bueno, Rey no cuenta porque él está a favor de Marvin. Así que vamos a uno a uno. Ok, sí. Yo creo que está, claro, no todas las personas pensamos igual, pues, acerca de algún estilo de música. Obviamente, como lo dice Rey, yo exterioricé mi pensamiento acerca de esas canciones, y hay canciones a mí que las letras no me parecen, me parecen que son bien ofensivas para las chicas. Para las ladies. Entonces le dije, ¿cómo una mujer puede escuchar esa música si está hablando súper, la canción está hablando súper mal de ella? ¿Me entiendes? ¿Cómo van a escuchar algo que está, como que yo escuche una canción que esté hablando mal de mí? Eso no me cuesta. Pero es que fíjate, Marvin, que ahí sí yo difiero un poquito con vos. Sí, sí. Porque aquí dice, hay una cláusula que dice, respetando, si hay una cláusula, es la letra chiquita ahí, de esa parte del contrato, en donde dice respetar la opinión de los demás. Y recordá que tu derecho termina donde comienza el del otro. Ahora, si vos sabes que esa persona se está condenando, Marvin, ¿para qué le va? Sí, pues sí, por poner, llamarlo así de esa manera extremista. Ajá. Y es que es tu asunto. Repetimos cómo se llama la cláusula, respetar el derecho del pensamiento del otro. Exactamente. Bueno, entonces yo pensé y lo dije, pero ella no está respetando lo que yo pensé y dije. Yo creo que abrimos debate, abrimos debate y ustedes, por favor, comenten en nuestras redes sociales qué piensas sobre esto, porque sinceramente aquí nos podemos estar toda la noche, Marvin, si quieres nos quedamos aquí y nos quedamos hablando y todo, ¿me entiendes? Imagínate, si esto se llega a dar con un género musical, se imaginan ustedes en temas de verdad confrontativos. Así que si usted se encuentra con una cabeza que es así, por favor, no trate de... Así como combinado, raro, como es. De meterse a un río. Porque va a ser de la de nunca terminar y no va a tener una comunicación fluida. Pero chicas, les quiero... Bueno, chicas y chicos, les quiero decir que la comunicación asertiva es una forma de expresar directamente lo que se piensa o quiere de manera clara y respetuosa. Además, yo quisiera resaltarles esto con este marcador anaranjado, amarillo, verde, de forma respetuosa, porque como decía Rey, los derechos de uno terminan cuando comienzan los de los demás. Ok, considerando la existencia de otros puntos de vista sin ser agresivo o pasivo. Chicos, su punto de vista, usted que no se está viendo, no es el único. Fíjate que hay veces yo me encuentro personas que juzgan o critican la manera de vestir de X o Y persona, pero la otra persona se siente cómoda, pues. Entonces yo digo, ¿por qué meterte a un problema de no respetar? Más bien, simplemente te amarga vos el hecho de estar criticando a una persona de la forma en cómo se viste, porque el hecho que para vos se vista mal, tal vez para ella no o para otras personas, ¿no? ¿Me entiendes? Pero es que se han fiado ustedes que en todos los ámbitos de la vida hay ese tipo de personas que hoy en día los hemos catalogado como haters. Y es que para todo tienen un pero. Sí. Vaya, por ejemplo, ahorita que acaba de suceder lo del incendio en el Amazonas. Sí. Estaba quemando eso. Y miré comentarios yo en las redes como, no riegan ni las plantas de su casa y ahora vienen a protestar por el Amazonas. Es decir, no deja de tener razón, pero si el cuidado de la naturaleza, por referencia a ese punto en específico, se hace viral, pues qué bueno. Si ayer yo no era ambientalista, pero hoy decido serlo, qué bueno. Todos los días es un momento que se puede dar un cambio rotundo de mente. Y si es para mejorar, si es para una cosa positiva, pues qué mejor que eso. Así es, así es, Rey. Sí, me siento muy identificada contigo. Y la verdad, no sé, no le he seguido de la pista a lo que ha sido esta catástrofe del Amazonas. No sé en qué ha terminado, cómo está toda la situación. No, el Amazonas yo sé, pero. Abarca cinco países el incendio. Ya se podrá imaginar. Saben que sí, vamos a hacer un pequeño paréntesis de cultura, de ciencia. Sí, Marvin ya hizo una cara así como, ay no, vamos a la clase de ciencia. Te estoy escuchando, te estoy escuchando. ¿Se fijaron en las noticias lo que está sucediendo en Pico Bonito, en el Parque Nacional del Pico Bonito? Sí, del volcán. No, Marvin, no. No, no. Para comentarle a usted así rapidito en casa, resulta que la gente en Ceiba vio en el Parque Nacional del Pico Bonito, que es visualmente notorio, pues desde la ciudad de la Ceiba, una columna de humo blanco, aparente humo, pero la Fuerza Aérea Hondureña fue al lugar, verificó y resulta que no era humo, sino vapor de agua. Entonces los geólogos están investigando el fenómeno, pero no se puede afirmar todavía que es un volcán. Recuerden que en muchos espacios de nuestro país, pues ya se ha dado la presencia de aguas termales, tal es el caso de Gracias, en Yohoa, pues hay otras, pero esas aguas termales cuando se abrieron, hace miles de años a lo mejor, se abrió la corteza terrestre, pues eso permitió la liberación de muchos gatos. Claro, te estoy escuchando, Ray, claro. Voy a seguir porque a Marvin lo que le interesa. De traje pasó al Discovery Channel o Nat Geo. Sí, porque a Marvin lo que le interesa es la vida íntima de los demás. Nocturna, nocturna. No te estoy escuchando, Ray. Continuemos entonces con la comunicación asertiva. A mí, lo siento. Era un paréntesis y era la sección de Discovery Channel. No, yo quiero comentar que esto que estaba hablando Ray es algo súper importante. Termina, por favor. ¿Sabes qué? Lo voy a hacer por vos y por nuestros compañeros camarógrafos, por nuestros compañeros televidentes que sí les interesa, pero por Marvin no. Sí, sí, sí. Qué triste con Marvin. Te estoy escuchando. De verdad, señor Marvin, señora Marvin, señores padres, de este fenómeno que está aquí ustedes, que lo educaron. No, yo no me... Bueno, sí me... No, te no, te no. Cuando eso sucedió en Gracia hace miles de años y en los otros lugares donde hay aguas termales, sucedió exactamente lo mismo según los geólogos. Que hubo una liberación de gases, pero no se puede afirmar hasta este momento que son volcanes. Y ese es el peligro de todo volcán, Ray. Sí, en ese caso. No, pero ya no me vas a comentar nada. Ya, te estoy aportando, abonando lo que vos hablaste, hombre. Bueno, la verdad, yo quiero ser la mediadora aquí en todo Grupo Focal, que en este caso es un debate, en todo caso hay una mediadora y soy yo. Sigamos con la asertividad. Ray, muchísimas gracias por tu comunicación asertiva. Esto es una comunicación asertiva. Ahora, siguiendo un poco con lo que es el tema del día de hoy, gracias por tu aporte cultural, es qué es lo que hace a los... Se fijan, papá, sigo, 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 sigo con lo que realmente nos interesa, ¿verdad? Lo que estamos... Sí, gracias. Ray anda un poquito, ¿cómo se llama? Le llaman los palabras. Hater. Anda sensible. No. Anda sensible, Ray. No, Ray, no. Procedamos, por favor, compañera debatiente en este panel de cultura. Mucho cariño. Bueno, amigas y amigos, lo que pasa es que la comunicación asertiva hace muchísimas cosas buenas en uno mismo y aparte en nuestra sociedad. A nosotros nos hace tener una imagen más positiva, nos hace ser un poco más directos, ser un poco más honestos. Adicionalmente a eso fomenta el respeto por otras personas porque significa que nosotros estamos dejando nuestro egoísmo o nuestros puntos de vista que son muy cerrados, no de lado, pero permitiendo que otras personas también aporten a nosotros. ¿Sí o no, Ray? Por supuesto que sí. Marvin tendrá ventajas. Tiene una de las ventajas y una de las ventajas importantes es la gente que ha estado en el mundo de ventas. Cuando un cliente viene y le pide algo, es difícil o es incómodo decir que no se puede o no. Entonces ahí viene una comunicación asertiva en donde de cierto modo nosotros mostramos diferentes opciones a lo que el cliente nos pidió, de modo de no decir la palabra no, ni mencionarla, sino que quizás ahorita en estos momentos te puedo ofrecer esto y esto y esto y esto. Entonces llegas, se establece como una habilidad impresionante en la capacidad de negociación. Marvin, y para ser exitoso en la vida, independientemente del concepto que usted tenga acerca del éxito, según tu opinión personal, es importante verte como una persona importante, valga la redundancia. Sí. ¿Cómo así, Ray? Es que fíjate que una de las ventajas de la asertividad es que mejora la capacidad de expresión e imagen social, es decir, la imagen que los demás ven en voz. Algo así como que, chica Marvin en realidad sí es una persona en la que puede hacer negocios y realmente que él se ve bien serio. Creo que sí podemos invertir con él, pero si ven en voz una persona así como informal, como que todo le... Que no inspiro confianza, digamos. Exactamente. Es importantísimo. Yo, amigos, yo quiero agregar algo. Yo estoy consciente de que no hay que ser superficiales, no solamente fijarnos en la apariencia física de una persona. Sin embargo, es importante mantener la imagen. ¿Por qué? Porque lastimosamente en nuestro medio, en el medio externo, a cualquier país donde usted vaya, si usted es presentable, entonces créame, créame que la imagen vende. ¿Para bien o para mal? Sí, claro. Está bien. Está bien. ¿Otra de la ventaja, Marvin? Ayuda a resolver controversias. Importantísimo eso, mostrar su punto de opinión de la manera correcta. Sí. Porque si no, la crea la controversia. Claro, más bien la crea. Sí. La crea. Genera que la plática se siga dando de una manera amistosa, en donde cada uno de los participantes expone un punto y expone un punto que da gusto escuchar y hasta el otro puede decir, dale, mostrame a ver qué tenés. O sea, genera como esa conversación amena que uno tanto desea algunas veces. Y esa conversación amena, perdón, a la que te referís vos, es la que hace que mejore la comunicación. Recordemos que los procesos de comunicación son importantes en todos los ámbitos de la vida. Entonces, el hecho de ser asertivo hace que la comunicación se mejore en gran medida. Así es, Rey. Bueno, la verdad es que yo no veo nada malo en lo que tenga que ver con una comunicación asertiva, más bien por el contrario, puedo ver muchísimos beneficios, como por ejemplo también sentirnos familiarizados con la empatía. La empatía, chicas y chicos, aquí menciona que la empatía implica ponerse en el lugar de otro para entender sus razonamientos. Sin embargo, en un programa de hace aproximadamente un par de meses tuvimos una invitada acá que mencionó que la empatía es sentir como siente el otro. Es algo diferente. Y al momento que vos sentís como el otro siente, vos te sentís identificado y por ende vos actuás por consecuencia de. Entonces, yo lo que puedo decir es que al momento de nosotros tener una empatía, no solamente nos sentimos identificados con la causa. Por ejemplo, en esto del Amazonas, supongamos que nosotros nos estuviéramos viendo emproblemados. Yo les aseguro que buscaríamos la forma de generar también empatía mundial, que las personas nos apoyaran. Entonces, eso es un caso como bien, o sea, puede ser visto de una forma, pero hay muchísimos casos en los cuales nosotros podemos ser empáticos también. En la sociedad, con sus vecinos, con sus amigos. Si, por ejemplo, viene alguien y le parquea el carro en su casa, no le va a gustar. Entonces, usted no lo haga, no le parquee su carro en el garaje del vecino, porque obviamente no le va a gustar. Eso es también tener empatía y tratar de no crear conflictos. ¿Qué? ¿Cómo va a parquear uno el carro en el parqueo del vecino? Sí, no. ¿Quién no tiene llaves ahí del portón del vecino? No, es porque a veces no hay parqueo, sí se parquea. Ah, ¿enfrente? Sí, en el parqueo. Ah, ya dije yo, qué feo que llegue el vecino, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y hay uno estacionado ahí adentro. Sí, no. Ok, perfecto. Bueno, nosotros nos vamos a ir a una breve pausa, pero en instantes regresamos. Nosotros con esta musiquita tan agradable que nos levanta el ánimo, nos hace sentirnos así de enérgicos y positivos, vamos a analizar entonces ahora las características de una persona que practica la asertividad. La primera, y bastante importante diría yo, es la honestidad y la comunicación directa. Pero ojo, ¿verdad? Siempre bajo la línea de la prudencia. No sé, usted como Marvin, que él suelta las cosas y se va. Así como las dice. Pero mira que hay gente agradecida, muy agradecida con eso. Creo que la mayoría de las personas agradecen eso, una persona que le diga las cosas como son. Que no anden escondiendo cositas o que por detrás diga otras cosas o que piense otra cosa distinta. Es que no. Tengo muy buenos amigos y amistades muy sinceras. Yo creo que lo que Marvin dice tiene razón hasta cierto punto, lo que Marvin dice tiene razón hasta cierto punto, como menciono. Pero, pues como siempre yo digo, hay que entender los límites. Ni ser hipócrita, que eso es obviamente muy al extremo, ni ser demasiado frontal sin ser franco. Ser franco es muy diferente a ser sincero. Ser franco es una persona que no le importan los sentimientos o lo que pueda dañar con un comentario. Y ser sincero es una persona que dice la verdad sin necesidad de ofender. Ahora, otro de los beneficios, bueno, como parte de la honestidad y la comunicación directa, lo que hace es las personas de sí mismas, la transparencia, la comunicación fluida y que impiden que los resentimientos echen raíces. Miren, lo de los resentimientos, chicos, le afecta más a usted que a la persona con la que usted está resentida. Así que, si usted tiene un resentimiento con alguien, póngalo en las manos de Dios, hable con alguien. Pero sí es importante que se pueda despojar de ese sentimiento porque créame, no es broma, métase ahorita a Google y vea cuáles son las incidencias de enfermedades físicas con lo que es el rencor y el resentimiento. Y hay un montón de gente que es bien resentida ahora. Fijado. A mí me estás hablando, Marvin. Hay gente que a usted le dice algo y en buena onda, como dicen, y hace recién. No, pero es que hay resentimientos más profundos. Ahorita no estamos hablando únicamente de una comunicación asertiva como tal al momento de tener un diálogo, sino que vamos también a que el resentimiento puede echar raíces, que por ejemplo, por algún pequeño comentario, eso se va profundizando y al momento de volver a ver a la persona y le vuelve a decir algo, se puede empeorar. Uno vuelve a sentir, luego se llama resentir. Exactamente. Puchica, oíme, la etimología no la había estudiado. Claro, es muy facilita. Gracias, Rey. Bueno, vamos a la segunda característica y es autocontrol y respeto. Y esto hace que se evite que la manipulen, alta autoestima, autocontrol emocional y también una conducta respetuosa. Correcto. O sea que en pocas palabras ya, como para ir cayendo. No, dale, ¿qué ibas a decir? Siento que te interrumpí, siento que te interrumpí, siento que te interrumpí. Yo creo que... No, es que no está. Ya vamos a llegar en el espacio. Que sentí que te interrumpí en algún momento. Pero bueno, como para ir aterrizando, pudiéramos decir que es la capacidad, la capacidad de saber transmitir ideas al otro. Eso se pudiera decir asertividad. La capacidad de saber transmitir tus ideas al otro. Sí. ¿Verdad? ¿De qué estás hablando Marvin? Bueno. Es que sentí que ese era el concepto que todos andaban buscando. Yo creo que nadie le entendió, pero sí es importante también lo que Marvin dijo. Yo creo que en cualquier momento... Perdón. En cualquier momento que una persona se sepa dirigir a otra, en definitiva que eso es un beneficio, es una ventaja, ¿no? Saber cómo... Bueno. Bueno, vamos con la otra. Vamos con la otra característica. ¿Quién es Olga Celeste? Inteligencia emocional. Vamos con la otra característica. No, no, no. Inteligencia emocional. Pone palabras en mi boca, lo siento. Ok. Inteligencia emocional. Dicen que una persona que tiene una inteligencia emocional puede conquistar el mundo. Esto es porque se identifican sus necesidades. Da firmeza y claridad en la plática, obviamente. Y se expresan y se escuchan con cortesía. Esto es bien importante, saber escuchar con educación. Hay gente que le están debatiendo, ponerle el tema y está como viendo que te escucha. Parece que te está escuchando, pero en realidad no te está escuchando nada. ¿Por qué? Cuando crees que estás hablando sobre un tema, pero luego venías a dar conclusiones y otro. Sí, cuando vos estás hablando de un tema con alguien y de repente vos sabes que esa persona no te está escuchando porque él está enfocado en su punto de vista. Sí, claro. ¿Verdad? Claro. Bueno. A ver, ¿qué es eso? Ok, amigo. Bueno, otra cosa es la sinceridad. Qué bonito programa. Sí, la sinceridad es bastante... Estamos redundando en lo que habíamos mencionado sobre Marvin. La sinceridad, como les mencioné anteriormente, es muy diferente a la franqueza. Ahora, no exageran, no se autoalaban. Ojo, importante, Marvin, por favor. No se autoalaban y defienden la realidad. Yo creo que esta es una característica muy importante porque uno también tiene que tener los pies sobre la tierra y saber en la condición, en la posición o en el lugar en el que nosotros estamos también. O sea, nosotros, si al momento de dar una comunicación o tratar de tener un diálogo directo y efectivo con una persona, debemos tener los pies en la tierra y saber con quién estamos hablando. Eso es importante. Es importante saber que como seres pertenecientes a una sociedad en la que convivimos a diario, somos seres libres, con la libertad para manifestarnos, para comunicarnos y sobre todo para tener una actitud activa ante la vida. O sea, es importante que usted pueda realizar todas las cosas que hace usted diariamente, pero poniéndole ese estérisco ahí de actitud activa todo el tiempo. No actitud con P, Marvin. Ah, bien. O sea, es otra cosa. Es apto para hoy. Hey, ¿puedo hacer un paréntesis acá? Hacelo. Ya hemos tenido como 200. No, yo sé que es nada que ver con el tema, pero, ok, T-U-Sigalpa, ¿no? ¿La abreviatura es con Z o con S? La abreviatura es T-U-Sigalpa. Sí, o sea, cuando la gente escribe T-U-S. Sí. No, o sea, no, cuando la gente, ya sé, la abreviatura como tal es T-U. Pero al momento de que la gente acorta y dice T-U-S, ¿es con Z o con S? Yo nunca lo he visto con Z. Fíjate que yo sí le he visto con Z en algunas ocasiones. ¿Y cómo es? Yo creo que es con S, ustedes, pero en realidad no estoy totalmente seguro. Bueno, si usted sabe, sáqueme la duda, me voy a meter a Google también y seguramente vaya a preguntarle a alguien. Edudito en el tema. Ok. Cierro el paréntesis. Ya me confirmó producción. Estos chicos vuelan ustedes. Gracias producción por aclararme que es con S. Muy bien. Vamos a analizar ahora casos concretos. Me gustaría que aquí el licenciado. Vamos a mencionarlo. Marvin nos ayude con eso. Y usted también póngase, visualícese este ejemplo en su casa para ver qué haría usted exactamente. A ver, a ver. Un amigo acaba de llegar a cenar. ¿A tu casa? Sí, acaba de llegar. Cuando los invita, cuando los invita. Pero una hora más tarde de lo que había dicho. No, que de verga, que devergonzada. Tiene que ver puntual, hombre. Sí. No ha llamado para avisar que se retrasaría. Qué pena, ya no lo recibo. Estás irritado por la tardanza, lo cual es muy obvio, hay gente que se molesta mucho. No le abro. Tienes estas alternativas. Uno, conducta pasiva. Mostrar una conducta pasiva y saludarle como si tal cosa y decirle, entra, la cena está en la mesa. Como que si no, pasó nada. Dos, tener una conducta asertiva. He estado esperando durante una hora sin saber lo que pasaba. Me has puesto nervioso e irritado. Si otra vez te retrasas, avísame. Harás que la espera sea más agradable. Hay una tercera opción, hay una tercera opción. Yo quiero participar después. Conducta agresiva. Me has puesto muy nervioso llegando tarde. Esta es la última vez que te invito. Si me la volvés a hacer, no mentira. Eso es Marvin, eso es Marvin. Lo sentí identificado. Ok, no, yo creo que al momento, si eso me sucediera a mí, yo soy una persona muy impaciente y muy ansiosa. Y no me gusta que la gente esté impuntual. Yo espero 15 minutos y luego me voy. Pero como es mi casa, no me puedo ir. Celeste, conducta agresiva. No, no, no. Pero es que si a mí me invitan a un lugar y llegan tarde y no se reportan, es porque no le toman importancia. Entonces, yo por qué voy a estar ahí. Te vas. Claro, si yo llego a un restaurante, me invitan y no llegan en 15 y por mucho 20 minutos y no me avisan, yo me voy. Ahora, si es en mi casa, yo soy una persona muy directa. Como dice el dicho, no tengo pelos en la lengua. Entonces, yo le digo, como hoy me te he estado esperando, ¿por qué no me avisaste? Para la próxima, ya me enojé, ya me exalté, ya me altere. Pero no, sí le invito a pasar. La verdad, sí, pero le digo que me avise para la próxima. Les voy a contar así rapidito lo que a mí me sucedió el sábado pasado. Resulta que se dio una reunión de amigos en mi casa, de esas reuniones que se dan una hora antes. Que te dicen, ¿qué estás haciendo? Aquí estoy en la casa. ¿Podemos llegar y asar carne? Ah, está bien. Listo. Bueno, mira, nosotros vamos a llevar la carne. Tu lanita va a llevar los frijolitos. Vos solamente tenete ahí un chismol y cómprate las tortillas para que las tengas listas. Perfecto, les digo yo, pero la carne iba cruda, lógicamente. Entonces vengo y les pregunto a las 8 de la noche, eso me lo dijeron a las 7 y media. Les pregunto en un grupo de WhatsApp, ¿puedo ir encendiendo el anafre con el carbón para que ya esté caliente cuando ustedes ven? Sí, sí, ándalo encendiendo. ¿Y vos ya habías cenado o tenías hambre? Tenía mucha hambre, pero para esperarlos a ellos y cenar juntos solo me comí una tortilla tostada ahí en el anafre con queso. Para aguantar. Ahora, pues resulta que esos desgraciados, porque es la palabra que les cabe. Denuncia pública por rey. Sí. Llegaron 15 para las 10 de la noche. No, qué bárbaro. 15 para las 10. Ya se oían los griegos ahí en mi bloque. Se gastaron tres bolsas de carbón. No, el carbón no dejé que se enfriara, porque me iba a estar yo soplando ahí con un cartón. De seguro fueron a ir a comprar la carne. Es que sí, efectivamente fueron a comprar la carne, pasaron, porque se fueron en un sol. Yo vivo bien larguito, ¿verdad? Entonces llegaron, fueron a buscar, se fueron en un solo carro todos y entonces ahí pararon. O sea, espérame, ¿y cuando ellos llegaron, qué hiciste, rey? ¿Estabas enojado o no? ¿Qué conducta tuvo, rey? Fíjate que yo sí estaba molesto, pero me podía más el hambre. Y como ellos llevaban la mayoría, yo solo en la casa, yo tenía las tortillas y el chimor. A morder los labios. A ver, pero ellos te habían escrito, como vamos tarde. Sí, en realidad sí, sí lo hicieron. Y culparon a una de ellas. Ah, por tardarse. Sí, mira que fue fulana, pero es que las mujeres siempre gustan. Bueno, niñas, niñas, esto sí va para las chicas que nos están viendo el día de hoy. Yo sé que a usted y a mí y a todas nos gustan dar guapas, pero si a usted la invitan a una reunión a las 7 de la noche no es, no es que usted se empiece a alistar a las 7, ¿ok? Es que usted se empieza a alistar a las 6 y se tarda una hora en alistarse. Tome en cuenta el tráfico también, salgo unos 10 minutos por el tráfico. Yo la verdad cuando vengo aquí a estar con ustedes, amigas y amigos, normalmente vengo unos 10 minutos pasados de la hora a la que debería de estar, pero siento que salimos bien y la verdad es que siempre pongo mi empeño por llegar en tiempo. Y nosotros así, mira Reis, siento que salimos bien. Al decir Celeste que llega unos 10 minutos tarde y usted dice, pero entran al aire siempre a la misma hora, es porque ella viene tarde, pero al maquillaje, pues nosotros no podemos salir frente a la cámara así con ese brillo ahí feo, no, entonces ella llega tarde. Pero, ok, lo que yo quería decirles es de que también sea considerada, amiga, por eso también hay novios que se enojan, fíjate porque los dejan esperando una hora en el carro, eso es de consideración, ¿verdad? Decía un escritor que se llama Ernesto Sábato, que lo peor que le puede pasar a un ser humano es acostumbrarse. Entonces imagínese, si usted como novio se acostumbra a que ella todo el tiempo lo haga esperar, amigo, ella no va a cambiar nunca. Usted regáñela, regáñela. Tome las riendas de su relación. Y no deje que salga ni nada. Yo creo que sí, esa no es una virtud de las personas, a veces la impuntualidad, pero bueno, usted puede cambiar, nunca es tarde, amigos, nunca es tarde. Bueno, chicos, yo les voy a explicar que ahorita justamente producción me acaba de confirmar que tuve un error al aire, así que lo vamos a leer con ustedes, sobre el paréntesis que yo tuve, sobre teus con zeta y teus con s, o sea, qué vergüenza, ¿verdad? Dicen, dicen, resulta que la c y la zeta entre la e, bueno, si este es un tema de gramática, mi amor. Pero ilustremos a nuestro público. En resumidas cuentas es con zeta, porque, ¿sabes? A ver, con zeta, bueno, pero. Vamos a ver, si es de Wikipedia no le creamos mucho. A ver, a ver, a ver, no es de Wikipedia. Dice, ok, ok, se pronuncian de la misma manera en la península ibérica, y que este hecho histórico y fonético se ha partido para que el caso, al pasar del singular lápiz al plural lápices, la zeta se sustituya por c, ok, tal como sucede también en pez o raíz, que se convierten en peces y raíces con c, ok. Pues lo mismo pasa con teus y galpa. Al abreviar el toponímico, se convierte en teus con zeta, y no teus con s, porque la zeta nunca puede ser sustituida por la s, por motivos lingüísticos señalados. Así que, bueno, qué bueno que aprendimos gramática al día de hoy, al momento que usted escriba teus, para mí va a ser muy difícil, fíjate, acostumbrarme a la zeta, porque yo siempre escribía con s, pero pues imagínense, uno siempre es ignorante en algún área de su vida. ¿Y México con J o con X? Las dos están aprobadas. ¿Ya están aprobadas? Ah, muy bien. Yo nunca. ¿Entendiste, Manu? Con J, México. México. Pero hay gente que lo escribe así. Sí, no, pero están aceptadas, pero yo escribo con X también, México. Ok. México City. Muy bien, muy bien. Pero bueno, para poder ser asertivos, nosotros también es importante que estudiemos, para que no nos agarren en curva con cualquier tipo de situación. Bueno, chicos, yo quiero hablar sobre otra situación, yo no sé si usted se va a sentir identificado, pero se la voy a comentar rapidito, velozmente. Dice, vas a un restaurante a cenar, esto suele suceder, cuando el camarero trae lo que has pedido, te das cuenta de que la copa está sucia, con marcas de pintura de labios de otra persona. Se trata de llevarse bien con el camarero para que nos sirva bien, pero eso no es un buen servicio. Ok. Tres escenarios, ¿qué podrías hacer? La conducta pasiva. No decir nada y usar la copa sucia, aunque a disgusto. Esto también podría aplicar al momento de que le viene la comida con un pelo. Ok. Sí. Conducta agresiva, armar un gran escándalo en el local y decir al camarero que como el servicio es asqueroso y nunca volverás a ese establecimiento. Esa sería la agresiva. Y la asertiva, llamar al camarero, mirarle a la cara fijamente, un contacto visual. Ok. Que se siente intimidado. Sí. No, porque dice, y sonriendo, pedirle que por favor cambie la copa, cambie la copa. No, tampoco. Yo conducta asertiva, la última. Esa es la que yo aplicaría. Yo conducta asertiva, pero con algunos cambios. O sea, lo voy a ver fijamente, pero no le voy a hacer reír. Es como premiarlo por algo que hizo incorrecto. Pero es que él no lava los platos. No, hombre, no. No. Mira, a ver, yo te voy a decir algo. La experiencia me ha dicho que nunca peleas con un camarero. Ah, porque te escupen la comida. No peleas. No, no sé. Simplemente no peleas. Simplemente no peleas con un camarero. Ni con un mesero. Ahí, tranquilo. Cuando ya comiste, ahí sí decirle todo lo demás. Pero si vos peleas antes de que te haya servido la comida, es peligroso. Oiganme, yo quiero conocer a un camarero de confianza o alguien de cocina interna de confianza. ¿Y preguntarle eso? ¿Me puede decir? Sí, sí. Pero a confianza puede. Sí, sí. Que nos pueda decir como, la verdad que sí, fíjate, sí escupimos. Aunque tienen cámaras ahora, la mayoría de las personas. Ajá, pero espérate, si en algún momento te llega un pelo en la comida, te la comes, la devolvés. Es que también da esa cosa. Yo creo que hay personas que son más susceptibles como a esas cosas. Hay personas que definitivamente, si ven un pelo en una esquina, no se comen nada de la comida. Por otro lado, hay personas que si ven un pelo en ese lado, solamente no se comen ese lado. No hay un problema. Bueno, pero con el hambre que tenía Rey el sábado, seguramente se hubiera comido. Fíjense que a pesar de que yo he sido todoterreno en ese aspecto, sí, que yo como, ah, lo que sea. Pues si me sale un pelo en la comida, sí, debo admitir que no me la comes. ¿No te la comes? En los de la casa, sí. No, los de la casa, sí, sí, de mi esposa me ha salido un montón. ¿Se termina la boca? ¿Sí? ¿Cómo? No, espérate, Rey. Se termina limpiando los dientes. Pero si ya el pelo está en tu boca, ¿qué haces? Ah, no, no, no. O sea, estás masticando ahí. Lógicamente no voy a engullir eso que tengo en la boca. Eso normalmente, fíjate, que sucede con el quesillo. A veces vienen pelos en el quesillo. Vienen, vengan el quesillo. ¿A dónde compras quesillo o para no ir ahí? Vienen. Por favor, indíqueme un buen lugar. ¿A dónde compras ese quesillo? Bueno, esta es comunicación asertiva, amigas y amigos. Yo soy Celeste Redondo y como siempre es un gusto hablar con ustedes, la verdad, estamos a su disposición en las redes sociales como STVE, Telebásica, en Facebook, Instagram y YouTube. ¿Algún comentario, chicos? ¿Nada? ¿Dónde compras ese quesillo? Bueno, está bien, vamos a cambiar de proveedor, después te lo voy a decir. Amigos, vamos a una breve pausa, ya volvemos. Chicos, ahora estamos en el bloque más prendido, uno de los bloques que ha causado sensación aquí en Detraje y es que les traemos algunos datos importantes que terminan asombrando a un montón de gente, Rey. Depende. Depende. Si hay gente a la que le gusta leer, a la que le gusta informarse, culturizarse, sí. Sí, pero lo que no, no. Sí, hay gente curiosa, porque la gente tiene que ser curiosa del conocimiento. Sí, es verdad. Y yo, obviamente, se me vaya a olvidar, ¿verdad? No sé por qué, no sé, tengo que tomar alguna vitamina, usted es médico, por favor, diagnostíqueme, ¿verdad? Celeste es como Dory, aquella pescadita. La de Buscando a Nemo. Sí, la de Buscando a Nemo. No, nuestra maquillista, no, ella es bien linda. Dory, a ver, a ver, a ver. Nuestra maquillista llama Dory. Porque antes somos blanquitas, pelito oscuro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Amigos, el primer dato importantísimo sucedió el 26 de agosto de 1936. La BBC o BBC realizó la primera transmisión mundial de televisión que supuso el primer paso hacia la televisión moderna. Sin embargo, la difusión fue suspendida desde el 1 de septiembre de 1939 hasta el 7 de junio de 1946 durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué significa BBC, usted? Significa... Very bonito. No, no, es BBB. No, ya sé. Como de berry, de berry, de la fruta, pues. Es una berry de burro. Ahorita, ahorita le vamos a investigar con producción a ella, le vamos a decir que sí. BBC. Es un monstruo. No, no sé. British Broadcasting Corporation. Qué bonito que lo decís, Marvin. Ya sé que es que él sabe inglés, Rey. No, sabía, sabía. Se ha bajado a los niveles. Sí, es porque no lo practicaron. Fíjense, chicos, que esta cadena de lo que es el BBC es bastante fuerte, inclusive hoy por hoy es bastante fuerte, bastante importante. Obviamente en ese momento hicieron las cancelaciones porque no habían transmisiones televisivas durante la Segunda Guerra Mundial para que la gente no se diera cuenta de la realidad, de lo que estaba sucediendo. Es feo, ¿no? Porque así igual los agarraban como desprevenidos, ¿no? Así que lastimosamente. ¿Sabes lo que dice la gente? Que si salió en la BBC es porque ya es así. Sí. Es venida digno. Es venida digno. Sí, una cosa así. Vamos con el siguiente dato. Vamos con el siguiente dato interesante, chicos. El 27 de agosto, el doctor Marco Aurelio Soto inauguró su gobierno provisional en el puerto de Amapala. El 27 de agosto de 1876, Marco Aurelio Soto asumió el mandato por el general Justo Rufino Barrios. Marco Aurelio Soto, Marvin, ¿qué aparece en el billete de qué denominación de Honduras? Celeste Redondo, ya me comienza. ¡Ay, chiquito! No, no se van. Dos lempiras. Dos lempiras. Dos lempiras, sí. Iba a decir de 500. Ya casi no sale billete de dos lempiras. Fíjate que el billete de dos lempiras como dato interesante está catalogado entre los más bonitos del mundo. Enteros, ¿cierto? Y hasta desaparece porque ya no se mira casi. Pues fíjate que yo lo sé en el ámbito. En el ámbito social en el que vos te desarrollé a Marvin, pero en el mí no sean bárbaros. No, no le da caso a Marvin porque claramente él los conoce. Solo lo tienen pira, lo tienen pira, si lo habéis parado de dos es bien raro. Yo creo que a vos cuando te dan vueltos, así te lo dan en la denominación. Sí, vos dirías, no, no, ahí dejes. Guárdalo, guárdalo. ¿Para qué va a dar eso en el carro? Le decimos. Pero a vos te ha pasado Rey o Marvin en algún momento, como por el colorcito del billete del dos, se pueda confundir con el de 500. ¿O no? O sea, obviamente cuando ya ves el número. El problema es que quien se confunde soy yo, pero donde pago no. Ahí no se confunde. Ahí estaba bien, en cambio estaba bien. No, una vez cuando me pasó, cuando yo iba a dar, esos muchachos que ayudan a limpiar el parabrisas y todo. Cuando yo le iba a dar dos lempiras, yo le estaba dando una y se me fue el corazón pequeño. Uy, ¿por qué no le ibas a dar 50, Marvin? ¡Qué corazón corra de negro! Cuando yo tenía la capacidad, chicos, de entregar un billete a 500. Imagínate los ojitos de esa persona de... Ahorita, yo pienso que ahorita la tenía más de una capacidad. No, no para regalar, Kirill. No, Marvin. Vamos entonces al siguiente dato histórico y es acerca del 28 de agosto del año 1828. El 28 del 28. Uruguay es declarado como un estado independiente mediante la Convención Preliminar de Paz, firmada en Argentina y Brasil, sin la presencia de representantes orientales. La independencia del Uruguay quedó definitivamente sellada el 4 de octubre del mismo año en Montevideo. Los uruguayos son los que pasan en constante pelea con los argentinos, con el acento y eso. Pero una pregunta, ¿cuándo celebran la independencia en Uruguay? ¿En agosto o en octubre? Pues yo a conveniencia lo haría en ambas fechas, fíjate. Fíjate que sí. Solo que pongan mucho pisto también. No, pero es que... Se va un montón de dinero, solo en desfiles. No, pues sí, que uno lo ponga el gobierno y otro el pueblo. ¿La sociedad civil? Sí. ¿Conocen algún país de Sudamérica? Sí, fíjate, conozco Chile. ¿Chile? Es súper. Una pregunta, ¿Panamá está catalogado como Centroamérica o ya pertenece a Centroamérica? No, a Centroamérica. Entonces no conozco ninguno de Sudamérica. Ah, pero conocés Panamá. Panamá, sí, Costa Rica y Panamá. Siempre he querido Costa Rica. Costa Rica. Tal vez y conozco algún día. Próximo, esperemos. Fíjate que Costa Rica, así que rapidito, como dato histórico, no tiene edificios altos. ¿Se imaginan por qué? Por el frío, no sé. No, no es un país frío. Es frío. Creo que es de los más fríos de su ciudad. No, porque la incidencia de sismos o los movimientos telúricos, pues es bastante frecuente. Entonces para poder prevenir una catástrofe mayor, ellos no tienen muchos edificios. En realidad, San José, que es la capital, de hecho no tiene ni aeropuerto. El aeropuerto está en Alajuela. Y es como decir, Tegucigalpa y Comayabuela, en realidad. Pero edificios altos, San José, así como bien alto, no tiene. Tiene más Tegucigalpa. Datos interesantes por Reynu. ¿Cómo le hizo aquel niño? ¿A aquel niño que abue? ¿A Marri? No, a mí no. Oger, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, Ní, salud. Oger, el chiquito. Ok, chicos, el 29 de agosto de 1824, el primer congreso de Honduras decretó que Tegucigalpa y Comayagua, las dos ciudades principales del país, se alternaran como capital del estado. Creo que sería Comayabuela en este caso, o Comayagua. Comayagua. Ok. Hasta que el 30 de octubre de 1880, se trasladó la sede del gobierno definitivamente a Tegucigalpa. Exactamente como si usted no lo sabía, Comayagua fue... Capital de Honduras. Capital, fue la primera capital. Fíjate que yo estoy en duda con ese dato histórico. Si fue la primera capital, porque escuché por ahí de una fuente, no sé si decir confiable, que también Trujillo, capital de Honduras. Lo que no sé es en qué periodos de tiempo fue que ese tipo de cosas sucedieron. Que alguien me saque de una duda. Sí, vamos a googlearlo y en el siguiente programa vamos a informar con veracidad. Yo más bien creo que esto sería Rey el que me va a ayudar. Ok. Rey. ¿Cómo, cómo? ¿Qué sabe? Está tirando de que no se ve como es, amor. No, 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 sino que en el billete de 100, lo que se mira, o sea, la edificación que se mira a la casa, ¿dónde es? Creo que es la casa donde nació Valle, si no me equivoco, pero tengo mis dudas yo, pero vamos a verificar. Imagínate si Rey no sale. Sí, no. Gracias por esa refutación que se me ha brindado en este programa. Rey tiene un programa de historia, tiene un programa de historia. No ando un billete de 100. Yo creo que ando un billete de 100. Pero de dos sí ando, porque Marvin. No, pero si lo saca me lo regala. No, si ando. No, si lo saca me lo regala. Sí, sí. Bueno, es mío. ¡Oh, Dios mío! ¡Diabos mío! ¿Qué? ¡Sí! Ha llegado el momento de que en este programa, de que en este programa a mí se me brinde un diploma, un diploma. De historia. Al conocimiento. Ilustrano Celeste, ¿qué casa es la que aparece en el billete de 100? Es la de Valle. Vamos, no, textualmente, amigos. Dice, casa donde nació el sabio Valle. Ah, bravo, rey. Como dice la palabra de Dios, la verdad os hará libre. ¡Tarán! Y sale la casa de Valle porque en el billete sale José Cecilio. Sale José Cecilio. ¿Dónde está la casa de Valle? Eso sí lo desconozco. En Valle. No, son bromas. Eso sí lo desconozco. Pero ahí no dice. No, era mío, ¿verdad? ¿Dónde está la casa de Valle? No, no sé. En Valle. Primer dato que sé y ellos no saben. Casa donde nació el sabio Valle. No, pero no dice aquí en el billete. Yo creo, creo saber dónde es. Ah, no, con creencias no se puede. Creo saber dónde es. ¿Dónde es? Ah, era una preguntita. ¡Ay, no! Una pregunta. Ajá. ¿Hay una edificación, una estructura, un edificio que está en Santa Lucía? Sí. Sí, pero yo creo que no es ese. ¿Producción? Sí, no, no es ese. No, Marcos. Sí, bueno. Bueno, dudaron, dudaron. No, no. Con la duda me lo dio. Es que empezar... Con la duda se quedaron, pero vamos, vamos, vamos. Qué pesar que en producción no tengamos aquella canción de la flauta desafinada. Nadie escuchaba la flauta desafinada. Vamos con el siguiente dato. 30 de agosto. Ok. Tomás Alva Edison fue un empresario inventor estadounidense que patentó más de mil inventos. Uf, Tomás Alva Edison. Solo inventando pasaba. Un día como hoy, 30 de agosto del año de 1879, presentó su primer aparato telefónico. Se estima que durante su vida adulta presentó un invento cada 15 días. ¡Wow! Un invento cada 15 días. Y no eran inventos así. O sea, rulas como los que vemos ahora. Unos inventos poderosos. Cada 15 días aquí se aprenden una canción. Esas extrañas que han salido. Sí, de cantante muy reconocido, Marvin. Ah, ok, ok. Amigos, yo quiero dar este dato, la verdad, porque a mí me conmueve mucho. Yo soy fan, ultra fan, mega fan de la persona que falleció un 31 de agosto de 1997, efectivamente. A ver, ¿empezá por el apellido? Gales. ¡Ah! Gales. Ajá, ajá. Va, seguí, seguí. Ajá. Bueno, la verdad, ese era su apellido de casada. El de soltera era Spencer. Ah. Sí, ¿sabes? No. Bueno, chicos... Es que yo de farándula, ¿no? No, es farándula, pues... Real. Es muy hondureña, ¿me entiendes? Es farándula real. Bueno. Ok, claro. Diana, princesa de Gales, o sea, británica la chica, también conocida como Lady D, falleció en un accidente automovilístico que tuvo lugar en el interior del Puente del Alma, localizado en la ciudad de París, Francia. Diana fue un personaje muy popular, como podemos ver en pantalla, tanto por su colaboración en obras humanitarias como por su carisma. La verdad, a ella, John... No, John... Elton John le hizo una canción que se llamaba... ¿Ah? Elton, sí. Elton le hizo una canción fantástica a ustedes que se llama Candle in the Wind, o sea, Candela en el viento. Muy bonita la letra es... Es muy bonita. Escuchenla, es bien triste, pero muy bonita. El otro día vi la historia de la princesa Diana, sufrió mucho a ella. Yo soy fan de ella. La princesa Diana... Ella no tenía un amor correspondido. Sí, la princesa Diana, que de cariño le decían quequi. Y qué quijada de señora le decían... Sí, ella tenía una quijada así bien... Qué mentira, qué mentira, rey. De cariño le decían quequi. Hay que respetar a doña Lady Di. No, hay que despertar a los difuntos. Despertar, no, 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 despierta a los difuntos. Respetar a los difuntos. Y hay muchas curiosidades acerca de la muerte de ella. Dicen que fue provocada. Yo ya sé, yo ya lo sé por qué fue así. El accidente automovilístico. Dicen que fue provocada. Yo, como una persona... Yo ya sé, yo ya sé. Erudita, erudita en el tema. Puedo decir, confirmar que ella ya sé por qué no. Si apenas yo estaba naciendo, ustedes cuando ella falleció. Pero he sido, les he ido la pista. ¿Ella falleció cuándo? El 97. No. El 91 de agosto. Ya en el 97. Ella andaba en bici o... 97. Ah, bueno, pero es que ahí estamos viendo tu edad. Imagínate. No, yo tenía un año. Sí. Increíble esa familia, lo que mueven. Lo que mueven a nivel mundial es una corporación. Pero es que dicen que si la bondad hubiese tenido nombre, se llamaría Diana. Sí. Y es bien respetuoso. Le decían Queen of Hearts. O sea, reina de corazón. Ah, ¿de verdad? Sí. Te ayuda a una canción que así se llama. Ah, bueno. Everybody queen of hearts. Bueno, Rey, yo creo que está listo para lanzarse al este trayecto como cantante y bailarín. Chicas y chicos, yo soy Celeste Redondo. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en estos datos súper importantes. La verdad yo sí, Rey, pero si queremos te puedes quedar. Nos podemos alargar un poquito del programa, algo así como unas dos horitas. Pero fíjate que sería bueno entrevistando a Marvin sobre cosas interesantes del país. Nos vamos, señorasísimas. Gracias. Esto ha sido, no queremos hacer el programa tedioso, ya que ha sido tan bueno el día de hoy, cargándolo con contenido que no fue, hombre. Ilústrese usted en su casa. Lea muchísimo, no precisamente de la vida de Marvin, sino de personajes como Lady Di. Hasta luego, cuídense. Pueden encontrar algunas cositas interesantes, pero otras que no, estoy seguro que... Así es. Un placerazo, mi nombre es Marvin Gómez. Los esperamos a la próxima. Cuídense. Un placerazo, mi nombre esван